Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días en donde empezaremos a visualizar que México por haber anticipado dos semanas antes las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana el plan de emergencia contra el coronavirus COVID-19. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario nacional estuvo acompañado de varios miembros de su gabinete, encabezados por el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López Gatell. Junto a AMLO aparecieron los secretarios de Marina y Defensa Nacional, José Rafael Ojeda Durán y Luis Cresencio Sandoval, respectivamente, pues de acuerdo con el presidente las fuerzas armadas serán una parte fundamental de su plan de emergencia. Además estuvo presente el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez para explicar las finanzas públicas del país así como los recursos con los que cuenta México para enfrentar esta emergencia sanitaria mundial. Al inicio de la conferencia AMLO pidió que todos los mexicanos estemos informados y con esta información actuemos con prudencia, sin desesperarnos, sin abanicarnos, con la firma convicción de que tenemos muchas fortalezas. Posteriormente aseguró que México cuenta con fortalezas que permitirán a su administración actuar con responsabilidad y con seguridad, sin caer en la ingobernabilidad y sin que se le salga de control este y ningún problema. Con profesionalismo se ha hecho a un lado la politiquería. Hemos enfrentado también a nuestros adversarios que buscan siempre dañarnos, aunque en ese propósito se dañe al pueblo. Posteriormente el mandatario cedió la palabra a López Gatell, quien desglosó el equipo de expertos que dirigen las decisiones de salud pública, encabezados todos por el secretario Jorge Alcocer. Luego afirmó que ha llegado el momento donde podemos tener una mayor contribución con estrategias contributivas y estrategias masivas que permitirán ser más eficientes para abatir la propagación del virus. Tras explicar cómo se ha presentado el avance del coronavirus en nuestro país, el subsecretario indicó que México no ha llegado al punto de inflexión, donde se pasa de una propagación lenta a una muy acelerada. Por lo que hoy es el momento para implantar nuevas medidas, por lo que formalmente se dio inicio a la fase 2 de la contingencia sanitaria.